Hoy estamos de bodas en casa Issa y Fran. Estamos en las bodegas Somos de Barbastro. Va llegando la gente, poco a poco, una boda un poco atípica, porque nos están poniendo música. Poco a poco vamos dando la vuelta. Estas bodegas son muy originales, se llaman las bodegas Somos, y es donde se celebra la boda. Voy dando la vuelta por aquí, para que veáis. Y allí está el altar original, una bicicleta con una espacar de paja. Y allí los fotógrafos. Vamos dando la vuelta, dando la vuelta, ya llegan, van llegando al fondo. Falta la familia, que la familia me imagino, aquí hay unas siglas para toda la familia. Son amigos de hace muchos años, y nos han invitado a la boda de su hija. La familia Casas de Traga. Que todos los años, vamos a Traga, y ellos vienen para Huesca, para la fiesta de nuestra ciudad, de Huesca. Bueno, pues, imagino que os habrá gustado un poco.